Música Ratio, 0 quintos Ciudad de México, con la imagen a lápiz y acuarela, creación del artista Poletio. El buscador de Alphabet recuerda a la actriz mexicana María de los Ángeles Félix Huereña. Más conocida como María Félix, quien habría cumplido 104 años este domingo. La Doña, nombre que ganó a partir de su personaje en el filme Doña Bárbara en 1943, es una de las actrices más representativas de la época de oro del cine mexicano. Nació en Álamos, Sonora un 8 de abril y entre su vasta filmografía destacan títulos como La mujer sin alma, Enamorada y La diosa arrodillada, entre muchos otros. De acuerdo con su página oficial, la primera aparición del rostro de María Félix fue en el Peñón de las Ánimas y le seguirían 46 títulos más producidos en México, España, Francia, Italia, Francia y Argentina. Durante su vida, María Félix también fue modelo de renombrados pintores como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Leonor Fini, Leonora Carrington, Remedios Varo y Antoine Sapov. María Félix murió mientras dormía, el 8 de abril de 2002, en la Ciudad de México, el día exacto de su cumpleaños número 88. N-T-X-M de T-E-V. N-T-X-M de T-Rex. ¡Gracias!